Shinjeki no Kyojin, las mejores peleas de Mikasa. Mikasa es uno de los personajes más fuertes de la serie. Fue la mejor estudiante del centésimo cuarto cuerpo de cadetes y se unió al cuerpo de exploración con Eren y Armin. Debido a ser miembro del clan Ackerman, Mikasa nació con una fuerza especial, como Levi y Kenny. A lo largo del manga, ella ha estado en muchas batallas. Sus camaradas siempre han podido confiar en ella, especialmente Eren, y todos sus enemigos la temen. A pesar de ser tan poderosa, Mikasa nunca heredó uno de los nueve titanes. De todas las batallas en las que ha luchado, estas son algunas de las más importantes. Lucha contra el titán femenino Después de que Annie se revelara como la titán hembra, Mikasa consiguió luchar contra ella por segunda vez. Aunque la batalla fue principalmente entre Annie y Eren, Mikasa ayudó mucho. Mientras la titán hembra se retiraba y escalaba a la pared, Mikasa le cortó los dedos, causando su caída. Sabiendo que había perdido, creó un cristal alrededor de su cuerpo con su poder de endurecimiento y quedó prisionera dentro de él. Sin Mikasa, ella podría haber sido capaz de volver a Marley. La batalla de Sigansina Mikasa, Eren y Armin esperaron años para volver a Sigansina. Cuando llegaron allí, lucharon contra los titanes de Marley. El cuerpo de exploración había creado una nueva arma, la lanza de trueno, para dañar la armadura de Reiner. Mikasa se unió a sus camaradas para atacarlo. Cuando lo hicieron, Bertolt reveló la ubicación en donde se había escondido antes. Tanto él como Mikasa se atacaron mutuamente con sus espadas. Luego el cuerpo de exploración se dividió y el equipo de Mikasa casi mata a Reiner, pero fue salvado por el titán bestia. Vengando a los Zuckerman Mikasa y su madre eran las últimas asiáticas en Paradis. Es por eso que los traficantes de personas querían venderlas, pero acabaron matando a su madre y secuestraron a Mikasa cuando era una niña. Gris había llevado a Eren a conocerla por primera vez ese día. Cuando llegaron a la casa de los Zuckerman, los Jägger se sorprendieron por lo que encontraron. Eren se adelantó a su padre, mató a dos de los secuestradores y salvó a Mikasa. Sin embargo, no sabía que había un tercer asesino que casi lo estrangula. Le dijo a Mikasa que tenía que luchar. Nunca pensó que podría hacerlo, pero al recordar su vida, se dio cuenta de que la muerte era natural. Vengó a sus padres y salvó a Eren, que es lo que ha estado haciendo desde entonces. El acorazado y el colosal. Mikasa permaneció cerca de Eren, cuando Reiner y Bertolt le revelaron sus identidades. Sabía que era una posibilidad de que fueran los titanes acorazado y colosal, y los atacó una vez que lo admitieron. Trató de matarlos antes de que se transformaran, pero no pudo derrotarlos. Y hasta aquí todo, gracias por la visita, y nos vemos en la próxima.